Amigos, continuamos con Be Healthy, un estilo de vida. Y recuerden bien eso que les digo, un estilo de vida. Los que visiten a Be Healthy se darán cuenta que definitivamente es un estilo de vida debido a todas las cosas que tiene Damari, la doctora Damari Reyes, allí para ofrecernos a todos nosotros. Les recuerdo que pueden hacer una cita para recibir los servicios llamando al 787-761-8870. Repito para los amigos de la radio, 761-8870. Y también pueden enviar mensajes de texto, que con mucho gusto se les van a contestar, al 787-637-2403. 637-2403, envíalo ahora mismito. Envíalo ahora mismo que va a ser atendido. Yo cuando me fui a la pausa, que determinamos que todos estábamos desde el siglo pasado, ¿no? Eso está estipulado debidamente. Mencioné que había cogido un curso de lectura en 1968, lo cual usted me dice que no es lo mismo lo que yo tomé que lo que ustedes están hablando. De hecho, las primeras técnicas de lectura se desarrollaron por Evelyn Woods en 1927. En este siglo pasado había tanta cantidad de lectura que los métodos de lectura que se utilizaban en el siglo XV, que son los que, como dijimos anteriormente, todavía en Puerto Rico se utilizan y se enseñan en las escuelas, eran totalmente obsoletos. ¿Por qué? Porque en el siglo XV se leía porque se publicaba un libro al mes. Entonces, tú podías leer verbalizadamente, fonéticamente. En el siglo XXI, pues, la multiplicación de lecturas aumentó considerablemente. En el día de hoy, cada día, solamente en Estados Unidos, se publican mil títulos, mil libros diferentes todos los días. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar las mismas técnicas. En el 1997, Evelyn Woods, una educadora pionera en este campo del aprendizaje acelerado, pues, empezó a desarrollar métodos. Entonces, desarrolló lo que se llama método de lectura veloz y memoria. Aquí en Puerto Rico, Ilven se hizo muy famoso porque trajo ese método y ese es el que ustedes aprendieron. La investigación más reciente de cómo funcionan los cerebros, como decía la doctora, El cerebro izquierdo y el cerebro derecho son dos cerebros que pueden funcionar independientemente con estructuras. De hecho, nosotros les enseñamos, cuando tú pones el cerebro izquierdo a competir con el derecho, ¿quién gana? Por ejemplo, en el caso de la lectura, quien lee verbalmente es el cerebro izquierdo, pero quien comprende es el cerebro derecho, quien memoriza es el sistema entérico. Ante este desconocimiento, los estudiantes archivan una información. Cuando van al examen, no saben dónde archivar una información, entonces no tienen acceso. Leen con la velocidad de sexto grado y quieren aprobar las reválidas de derecho o las reválidas de medicina. Entonces, ahí es donde la investigación en neurociencia nos ha permitido integrar los adelantos del conocimiento científico a los métodos de lectura, memoria y comprensión. Y ahí es donde la tecnología nos puede ayudar. Fíjate, y es bien importante porque como citaste ahorita, en el 2008 es que se empieza a descubrir lo que es el sistema entérico. El sistema entérico, para las personas que nos han oído antes, tiene que ver con todo lo que hemos hablado del sistema digestivo, de los intestinos, de ahí parte el sistema entérico. Y es interesante porque eso es en el 2008. Por eso es que muchas personas, como tú, que ya cogieron el taller o cogieron fotolestura o cogieron lectura veloz, hace años esto es ciencia y la ciencia se mantiene actualizándose. O sea, que aquello que pudimos haber dicho hace 20 años ya está actualizado y la información puede ser otra. Porque el sistema entérico no es en el 2008, o sea, hace unos años que empieza esta investigación y que se descubre que mira, tenemos otro archivo ahí, de ahí es que sale la información de nuestro segundo cerebro. Que tanto verdad, yo he estado hablando sobre eso, para que ustedes vean la importancia de mantenerse al día y por qué estas tecnologías nacen y nacen para ayudarnos. Porque como le hablé ahorita, el cerebro tiene actividad eléctrica. Y si nosotros podemos con tecnología ayudarla a que estas ondas estén más sincronizadas, entonces, ¿por qué no hacerlo? Nos va a poder ayudar y tener los beneficios inmensos, tanto en el aprendizaje acelerado como en el alivio al dolor, alivio al estrés. Entonces, Noel, ¿podrías explicar un poquito más sobre esta tecnología y sobre cómo estos cerebros se sincronizan? Seguro. Mira, nosotros como dijimos Jorge, tenemos cuatro cerebros. Sistema nervioso entérico, sistema nervioso izquierdo, sistema nervioso derecho y sistema nervioso periferal. En la medida en que nosotros, utilizando la tecnología o utilizando técnicas naturales, nosotros podemos de forma endógena lograr eso. Lo que sucede es que de forma endógena nos tardaría mucho tiempo. La tecnología nos ayuda a acelerar el proceso. Así que nosotros, en la medida que podamos identificar qué cerebro se encarga de qué función e integrar esas funciones armónicamente, podemos adelantar no tan solo la optimización de nuestras funciones de salud y bienestar, porque todos nacimos para estar sanos y saludables, sino, pero después de tú estar sano y saludable, ¿qué vas a hacer? Entonces, vas a desarrollar cognitivamente tu sistema. Entonces, vas a aprender no regularmente, vas a aprender aceleradamente. Por ejemplo, en la tecnología que nosotros tenemos aquí de sincronización, lo que se llama un break-up, te permite sincronizar los dos cerebros cognitivos, sistema nervioso izquierdo y sistema nervioso derecho, enviándote diferentes frecuencias, campos electromagnéticos, que pueden ser luz, puede ser sonido, pueden ser vibraciones. Entonces, esas frecuencias llegan a las neuronas y glías del sistema nervioso izquierdo y ellas pueden sincronizar las neuronas y glías del sistema nervioso derecho. Por tanto, cuando nosotros hablamos de que la persona tiene un solo cerebro, que es lo que conoce la mayoría de la gente, a nosotros le enseñamos que tiene cuatro, no tan solo que tiene cuatro, sino como puede potenciar. Es como tú tener un millón de dólares y de repente tú dices, no tengo cuatro millones de dólares, pues lo que puedes hacer es muchísimo. Pues lo mismo ocurre con las reservas energéticas cognitivas. Ahí es donde nosotros tenemos, como dice la doctora, que estar al día. ¿Por qué? Porque la ciencia ha evolucionado. Como dijimos al principio del programa, 95% de lo que nosotros conocemos al día de hoy, de nuestro cerebro, se ha descubierto en los más recientes 20 años y todavía este conocimiento no llega al público en general, principalmente no llega a los sistemas de educación. El método de educación de Puerto Rico está muy obsoleto, por tanto los niños pierden el ánimo, el deseo y desafortunadamente pues se van de la escuela. Nosotros en estos talleres, en dos días, nosotros les enseñamos a leer de 120 palabras por minuto, a leer un libro en una hora y después si cogiera un taller acelerado que nosotros tenemos, le podemos enseñar a leer un libro en 15 minutos. Nosotros vinimos a Puerto Rico el mes pasado a dar un taller, que la doctora me invitó, y ofrecimos una beca, que eso es importante, doctora, que nosotros lo mencionamos. Aquí en Puerto Rico nosotros traímos el método de fotolectura y aprendizaje acelerado en el 1995. Desde allá el precio ha sido el mismo, pero entonces ahora, gracias a Be Healthy, nosotros tenemos una beca, así que la persona que quiera aprovechar y darse el mejor regalo, puede llamar a Be Healthy al 761-8870 y solamente por estar mirándonos ahora solicitar una beca que le va a cubrir gran parte del costo del taller, así que es el mejor regalo. Y va a salir con cerebros sincronizados con la tecnología y con la garantía, porque nosotros, Jorge, no es que la persona va a coger un taller con nosotros de un fin de semana, nosotros le vamos a garantizar el seguimiento y le vamos a asegurar, Jorge, esto es interesante, que por los próximos 30 días la persona va a leer y analizar 30 libros, un libro al día, y después de eso se hace un hábito y de ahí es cuestión de mantener el hábito. La tecnología ha hecho un milagro, según nosotros cocinamos en el microondas versus el fogón de leña, lo mismo podemos hacer con la tecnología en el proceso de aprendizaje. Le pregunto, ¿desde qué edad se puede tomar este curso? Nosotros recomendamos que la persona sea mayor de 10 años para que ya sepa reconocer los símbolos, pero nosotros hemos tenido niños desde 10 años hasta nuestra discípula más sabia que cogió el taller cuando tenía 88 años y dice que divide su vida en dos, antes y después del taller de aprendizaje acelerado y foto lectura, de hecho tuvimos una recientemente que ya se había retirado y esa chica está foto leyendo dos libros al día y ella me, nosotros le damos seguimiento, ¿no? Y ella dice, pues mira, yo tenía durante todos mis 30 años de trabajo, yo tenía acumulado, se llama Aida, yo siempre digo nombre y apellido para que las personas sepan que estoy hablando del santo y del milagro también. Se está leyendo dos libros al día y esa señora está sumamente gozosa porque toda la lectora que había tenido acumulado durante 30 años ahora la está disfrutando. Una cosa es leer y otra cosa es retener lo que uno ha leído. Correcto. Es bien importante porque hay personas que hablan bien ligero y no saben lo que están diciendo y hay personas que leen rápido, pero después tú vas y le haces una o dos preguntas sobre el material que acaban de leer y se quedan en el aire. De hecho, porque nosotros, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos cuatro cerebros. Un cerebro posiblemente es el que lee, otro es el que comprende y otro es el que memoriza. Nosotros tenemos que sincronizar la actividad de esos cerebros. Como tú bien dices, es leer pero para aplicar. La ventaja de la foto lectura sobre otras técnicas es que la foto lectura te permite utilizar los sistemas a nivel subconsciente, los recursos a nivel subconsciente. Conscientemente tú puedes manejar, Jorge, aproximadamente 2.000 pedazos de información simultáneamente. Pero a nivel subconsciente de los otros tres cerebros tú puedes manejar en el mismo tiempo 400 billones de pedazos de información simultáneamente. Por eso es que se dice que nosotros utilizamos una ínfima parte de nuestro cerebro. No es que querramos utilizar una ínfima parte, es que desconocemos. Y en la economía del conocimiento la ignorancia no es una bendición. Y de hecho, eso precisamente es uno de los problemas que tienen, tenemos, tienen los estudiantes y tenemos nosotros los adultos. Cuando no sabemos realmente cuál cerebro vamos a utilizar. Es correcto. Si es el cerebro de comprender, si es el de memorizar y cómo sincronizamos ambos para que tengamos el mayor potencial. De hecho, la tecnología para el aprendizaje es excepcional, pero no solo para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque también trabaja un sinnúmero de programas y todo es porque le estamos optimizando las capacidades que tiene tu cerebro que realmente está dormido y está dormido por el desconocimiento. Hasta que no tenemos el conocimiento y entendemos que estas tecnologías están para maximizar y optimizar nuestras funciones cognitivas, entonces es que podemos tener acción. Pero una vez tú tienes acción, créeme que tú no quieres volver atrás porque tú quieres seguir maximizando ese potencial que tienes en ti. Y doctora, es importante, mira, nosotros, como dijimos, vinimos a Puerto Rico a dar este taller y vamos a dar dos ofertas. Si la persona necesita una beca porque económicamente necesita alguien que le ayude a supragar los costos del taller, puede llamar 761-8870. Si la persona no necesita la beca, nosotros como parte de la matrícula y del precio regular, que es el mismo del 1995, le vamos a estar incluyendo la tecnología de BrainTap para que ellos puedan utilizar. Es un regalo de Navidad que nosotros le vamos a estar ofreciendo, pero la persona tiene que llamar ahora, 761-8870, porque no tenemos ni becas ilimitadas ni equipos ilimitados. Así que aproveche estos regalos que gracias a Big Healthy nosotros podemos ofrecer acá en Puerto Rico. Y la tecnología lo que le va a dar una vez lo tienen para su hogar es poder continuar dándose el seguimiento de ese aprendizaje que ha tenido y realmente dárselo y también ayudar a su familia a que tenga la posibilidad de tener este conocimiento porque vas a tener el programa para darte tu propia optimización. Así que para mí esto es una excelente oportunidad, pero en Big Healthy vamos a estar también ofreciendo las terapias porque como les dije anteriormente, trabajamos con este sistema, también trabajamos lo que es alivio al dolor. Trabajamos un programa que es para pérdida de peso. Trabajamos también lo que es control de adicciones para quitar la adicción al fumar o adicción a la comida o a otras adicciones. O sea, este sistema tiene un sinnúmero de programas que a través de unas terapias se le da a usted y usted entonces puede optimizar y la experiencia ha sido, tuve ya un caso, esta persona acababa de pasar por un divorcio, estaba muy mal, muy ansiosa, acababa de pasar por un divorcio y estaba en proceso de superar el divorcio cuando también pierde el trabajo. Llega entonces a Big Healthy, le ofrezco el programa con unas terapias y luego de darse las terapias son unas secciones, se usa la tecnología y otros programas más, esta persona logró salir de esa ansiedad en tan solo 12 terapias. Y eso para mí ha sido un testimonio realmente extraordinario porque, como siempre digo, no es lo mismo cuando tú lees las cosas de un libro que cuando tú las vives y ves el agradecimiento de ese ser que ha tenido la oportunidad de tener ese cambio. Así que es una de las terapias que ahorita, cuando vengamos de la pausa, vamos a ver cómo se utiliza esta terapia y van a tener ustedes la oportunidad de ver a Jorge utilizando este equipo. Así que, Jorge. El equipo es bien sencillo, lo tengo aquí en mis manos. Ahora cuando regresemos, los doctores habrán de explicarnos el uso correcto y los beneficios que vamos a obtener del mismo directamente, hablando de temas específicos. Vamos a esta pausa, pero no se retiren, regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.